¡Hola gente! Los saluda Will Hoy venimos con algo nuevo para nuestra sección de reviews o impresiones Con una moto que lleva unos cuantos años en el mercado Y a día de hoy sigue siendo la escogida de muchos como primera moto Así que sin mucha intro suscríbete y dale like que vamos a comenzar Y si como lo pone en el título hoy venimos con esta señorita La Pulsar NS160 de Bayash Ahora con su nueva versión FI o de inyección electrónica Esta moto en Colombia fue lanzada originalmente en principios de 2016 En su primera versión NS150 Y desde entonces ha sido escogida principalmente por su excelente rendimiento y potencia Al ser la hermana gemela de la NS200 pero no muy bien alimentada Enfocada para aquellos propietarios que no les alcanza el presupuesto para dicha moto Y quieren una excelente relación precio-potencia En los años posteriores fue mejorada a 160 centímetros Y corrigieron algunos defectos de fábrica Finalmente a principios de 2020 se anunció que sería actualizada a su nueva versión También de 160 pero con inyección electrónica y otras cositas Vamos a detallar qué ha cambiado Y por último si a mi opinión a día de hoy aún vale la pena esta moto Así que comencemos Diseño Lo primero que resaltar es la presencia de la moto Ciertamente se ve full robusta más que todo debido a las tapas del tanque que la hacen ver aún más grande Y al final del día es la misma NS200 en apariencia Algo que siempre se agradece es que siguen incluyendo el caballete central Ya que a partir de este segmento hay diversas motos que ya no lo tienen Y si tienes alguna emergencia en carretera, en ausencia de este Pasarás trabajo para poder revisar qué ocurrió Un paso atrás que dieron es que dejaron de incluir los hand savers o protectores de levas desde fábrica Que antes sí traían en los años pasados Ahora vas con las manos descubiertas En cuanto a la comodidad, su silla es bastante cómoda Teniendo presente que la ofrecen como moto deportiva Para mí es más como Sport Touring Ya que su posición no es agresiva La silla del piloto pues es bastante grande De manera que puedas cambiar de posición casi recta A echarte hacia atrás Y adoptar una posición más deportiva Casi agresiva digamos En cuanto al pasajero El sillín no es tan rígido como uno pensaría Además de que la silla es suficientemente ancha Para uno estar cómodo Y la posición no es tan reclinada Eso sí, después de unas cuantas horas de viaje Ya será notar Por último otra cosa que es muy útil Es que aún siguen incluyendo el guardabarro de tijera Más que obvio que por el tipo de portaplaca que tiene esta moto Si no trajera ese guardabarro No podrías pasar por el más mínimo charco En resumen El diseño o el modelo de la moto A pesar de un ser simpático A mi opinión ya necesita ser actualizado O sea la Pulsar NS200 fue lanzada en India Por allá en el 2012 Y estéticamente es la misma moto de hace 9 años De manera que si a día de hoy la compras nueva Es como la de aquel entonces Obviamente teniendo presente las calcomanías nuevas Estado de la moto, etc Tengamos en cuenta las Apache por ejemplo Para nadie es un secreto que siempre las comparan Y ya que estamos hablando de las 160 Desde el 2012 La Apache 160 ha sido remodelada 4 veces Hasta llegar a la popular 4 válvulas Con FI Al menos aquí en Colombia Entonces lo quieras o no La apariencia te suma o te resta Desempeño En este apartado es donde se puede decir Que las Pulsars han ganado su reputación Recordemos que no hablaremos de su filla técnica como tal Pero es necesario decir que al menos En papel está el mismo nivel de motos De muy excelente desempeño Como es la GX150 O la Apache 160 4 válvulas Con diferencia de decimales O máximo 1 caballo Y Nm entre cada una de ellas Que a decir verdad Eso casi ni se nota Ya la diferencia se puede notar En la relación peso-potencia Que ahí si tenemos kilogramos considerables Más el peso del piloto En consumo Tenemos un tanque con capacidad De poco más de 3 galones Que acompañado de la inyección electrónica Hace que esta moto sea de consumo moderado Sin embargo si eres de conducción brusca Las 4 válvulas le darán un recordatorio A tu bolsillo Que te calmes un poco con el acelerador Algo que se sigue agradeciendo O quizás no te parezca Dependiendo de tus gustos Es que aún tiene el encendido De crank o patada De manera que si tienes problemas Con la batería No te quedarás varado En resumen Es un motor polivalente Que llenará tus expectativas Y si tu intención es correr Con esta moto Aburrido es lo menos que estarás Adicional a eso Precisamente por el hecho De que esta moto Lleva bastante tiempo en el mercado Y sin haber tenido tantos cambios Los repuestos mecánicos Son relativamente sencillos De conseguir Las luces La verdad es que en este apartado No hay nada que decir En el caso de la luz principal Aún siguen con la amarilla De toda la vida Que para la ciudad No importará mucho Por el alumbrado público Pero por carretera Lo más recomendable Es cambiar la luz LED Ya que pasará hasta abajo Al utilizarla en vías oscuras Adicional viene adornado Con pequeñas luces En la parte de abajo De la farola Que tampoco son LED En el caso de los direccionales También siguen siendo Los bombillos de toda la vida Tanto en las delanteras Como en las traseras Además de que el material Es como de pasta rígida Así que ante el más breve golpe Se pueden partir Por último tenemos Luz trasera Que tiene un aire Del stop Que tenía la Pulsar 180 En aquel entonces Y este es la única iluminación Que viene en LED Y su forma y su ubicación Hacen que se pueda ver Sin ningún problema En resumen El sistema de iluminación Es bastante anticuado O sea A día de hoy Hay muchos fabricantes Que ya intentan Entregar sus motos Con las últimas prestaciones Sin embargo En Bayash Deciden optar por el FI Pero no por colocar luces LED Y es el fabricante El responsable Porque incluso La versión en India Usan el mismo tipo de luces Que las de aquí Rodamientos En este apartado Hay que resaltar Distintas cosas En cuanto a las llantas Aquí también tenemos De la marca MRF Que es una buena marca Para uso moderado Con excelente duración Pero se demora mucho En calentarse Ahora Si usas esta moto Para correr Y una conducción agresiva Lo cual la intención De la mayoría de personas Que compra esta moto Definitivamente Cambia esas llantas Ya que te harán pasar sustos En medidas Para la delantera Tenemos 90-90 Que es apenas aceptable Sin embargo Ya en la 200 Tenemos medidas 180 No se les complica en nada Entregar esta moto Con esas medidas Si en esencia La moto es físicamente igual Mismo peso Mismo peso Y despacio No es que vayamos a ir Seamos honestos Para la trasera Tenemos 120-70 Que ya es una mejora Ya que cuando era la NS-150 Teníamos solo 110-80 Y con todo y eso Ya se queda corta Porque con la NS-200 Nos trae montadas 130-70 Y estas son motos Muy ágiles Cuando les tienen la práctica Además de que Al ser robustas Es necesario Una llanta Con buena superficie de agarre Para frenarlas Y hablando de frenos En la versión Que nos trae UMA Es con frenos normales Sin embargo La versión de la India Ya tiene ABS delantero Por otra parte Fue bueno que por fin Ya cambiaran el freno trasero De tambor A disco Ya que para la velocidad Que desarrolla esta moto El freno de tambor Era bastante inseguro Y hablando de disco Las pinzas de frenos Son de la marca Vibre Que recordemos Son su marca de Brembo Y a mi opinión Es la mejor marca de frenos Que se podría tener En bajo cilindraje En resumen Viene muy bien equipada Con buenas prestaciones Que a excepción de las llantas Viene lista Si quieres salir A dar una vuelta divertida Tablero Aquí nos muestra Dos secciones En el análogo Nos muestra cosas como Problemas de motor Revisar batería Sobre revoluciones Y bluetooth Entre otros Bueno ya en serio En el digital Tenemos indicador de combustible Reloj parciales E indicador de soporte lateral También entre otros Y bueno Se puede decir Que es un tablero Que nos trae la información Justa y necesaria Pero es lo mismo Que les decía En el diseño Ya es algo anticuado No hay novedad Sin mencionar el hecho De que se le mete el agua En razón por la que Te toca comprar un protector Para evitar que eso pase En fin Estamos en la era de la tecnología En el caso del Apache 164 válvulas Por ejemplo Aún sigue siendo carburada Y solo por el hecho De echarle flores Al tablero nuevo Ha tenido bastante acogida En el público Sin duda En esta pulsar Se necesita ser actualizado Se necesita ser actualizado No solo cambiar el color De la luz de fondo Respaldo En esta parte Hay varias cosas Que mencionar Lo primero Es que al momento De anunciarse El cambio de distribuidor Había mucha incertidumbre De si mejoraría O hasta peor Sería el servicio Post-venta Al grupo UMA Comparado a como Estaba trabajando Tego Con las garantías De sus motos La verdad Es que en los comentarios De algunos usuarios En un principio Estaba indeciso De como estaban las cosas Ya que muchas personas Decían que se estaban Haciendo las cosas mejor Y otros Que estaban igual Sin embargo Incluso en los comentarios En sus propios videos Dejan mucho que pensar Por otra parte En cuanto a la facilidad De conseguir repuestos Precisamente por lo viejo Por decirlo de alguna manera Y lo popular Que han sido estas motos Se pueden conseguir Muy fácilmente Al menos que sean partes Muy poco comunes En dañarse Además de que Si adquieres La versión carburada Será muy sencillo Conseguir un mecánico De confianza Que te pueda ayudar Con los mantenimientos En resumen Por motivo de garantía Seguirla llevando A mantenimiento Con el concesionario Pero apenas se termine Llevarla a tu mecánico De confianza Ahora si tu me preguntas Bueno Will Pero a todas estas Si recomendarías La Pulsar En S160 De Voyage Pues a día de hoy En mi opinión Yo diría que no Incluso dependiendo Para que quieras la moto Por ejemplo Si la quisieras Para estar en la ciudad Transportarte al trabajo Y salir de la por ahí La Junk 160R Me parece mejor opción Ya que en tecnología Es mejor Puesto que no solo Tiene inyección Sino que también Tiene las luces Full LED A veces delantero Y llantas más anchas Con solo una diferencia De 200 mil pesos Colombianos adicionales Lo único que no es a su favor Es que a pesar De que sus fichas técnicas Son muy similares Por no decir que iguales La Hero No da tanta velocidad De fondo Si la quisieras Para también salir A ruta de fin de semana Y enfocada en velocidad Fondo Mi opción sería Más la Apache 160 4 válvulas Su nueva versión En internet Se pueden encontrar Varios versos En los cuales la Apache Le gana a la Pulsar Y al ambas Tener la ausencia De sexta marcha Es una carrera Más nivelada Fuera de eso Si bien a fecha De subido Este video La Apache 664 válvulas Aún no la venden Con inyección electrónica Y ABS delantero Aquí en Colombia Nos trae luces Adelante y atrás En LED Y un tablero Con muchísima más tecnología Y una pequeña diferencia De solo 110 mil pesos Adicionales más Y por último Si tienes un presupuesto Un poco más generoso Y no solamente Estás buscando Una buena moto Sino un excelente respaldo Escogería La Gixxer 150 Modelo nuevo Ya con luces Adelante y atrás En LED Inyección electrónica Y ABS delantero Además de tener Uno de los motores Con mejores prestaciones Del bajo cilindraje Lo único que le falta Es un tablero más tecnológico Aunque en contraparte El respaldo de Suzuki Es muy bueno Entonces ya tú dirás Si todo esto Justifica el millón Treinta mil pesos Colombianos más Entre una y otra En resumen Comparado con todas Estas características La ventaja que tiene La Pulsar Es que al ser una moto Muy poco renovada Sus repuestos Son mucho más sencillos De conseguir Y bueno gente Esta sería mi opinión De la Pulsar NS 160 de Bayash Una de las más escogidas En el bajo cilindraje Si tienes alguna duda O recomendación No olvides dejarla En los comentarios Si el video te ha gustado Repórtate con tu like Y comparte con ese amigo Que está interesado En comprarse esta moto Suscríbete Que se pone cada vez mejor No olvides seguirte cuidando Un abrazo Y nos vemos En el próximo vlog Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!